cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este proyecto que se llama templo de askur y bien templo de askur es un proyecto muy interesante de un equipo español en el cual vamos a poder ser parte de su comunidad siendo dueños de sus nfts pudiendo participar así en diferentes eventos como loterías aprendizaje del mundo cripto y diferentes minijuegos que vamos a poder jugar perteneciendo a su comunidad así que bueno en este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado a este proyecto ya que dan un valor muy muy interesante a su comunidad y explicaremos un poquito qué es lo que propone este equipo la verdad que es muy muy interesante y veremos un poquito qué es lo que vamos a poder hacer siendo parte de esta comunidad pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que estamos trabajando con zumex en una promoción que está bastante interesante ya que van a estar regalando 10 dólares gratuitos para poder estar recibiendo los es muy sencillo vale simplemente tenemos que crear una cuenta utiliza es mi link de referido y luego tendremos que enviar 20 dólares a zumex vale no vamos a tener que hacer nada con esto simplemente lo vamos a tener que holdear una semana así que bueno ya veis que el riesgo es mínimo ya que bueno simplemente tendremos que meter 20 dólares y estaremos recibiendo 10 más en una semana así que bueno luego podremos hacer el retiro de 30 acordaros que una vez que hayamos hecho esto vamos a tener que rellenar un formulario así que lo dicho gente aprovecharlo ya que son 10 dólares gratuitos y es un exchange bastante reconocido ya que es patrocinador del villarreal así que bueno en este sentido es bastante seguro todo el tema de la promoción y comentaros también que si os gusta mi contenido suscribáis al canal deis me gusta el vídeo cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el proyecto que traemos hoy se llama templo de askur templo de askur es un proyecto de un equipo español en el cual vamos a poder participar en diferentes eventos que van a estar realizando simplemente siendo dueños de sus nfts a diferencia de otras colecciones nfts aquí no hay ninguna intención de lucro ya que bueno todo lo que se vaya recaudando con estos nfts luego lo van a estar como sorteando en modo de lotería entre los holders vale así que bueno vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar esto ya que bueno estos nfts van a ser como la llave para poder estar perteneciendo a esta comunidad privada y la verdad que todo lo que vamos a poder estar consiguiendo siendo parte del templo de askur pues la verdad que está bastante bastante interesante así que bueno comentaros que estos nfts se van a lanzar en la red de poligon y bueno lo dicho gente al final va a ser como una llave de acceso para poder estar perteneciendo a esta comunidad vale dentro de esta comunidad vamos a poder hacer diferentes cosillas vamos a poder estar participando en loterías vamos a poder estar participando en diferentes minijuegos también vamos a tener algo importante vale vamos a tener también diferentes libros en el cual pues bueno vamos a aprender un poquito de todo lo relacionado al mundo blockchain al mundo o cripto y la verdad que lo que proponen es bastante interesante y algo bastante enriquecedor para la comunidad así que bueno vamos a ir poco a poco viendo un poquito qué es lo que está proponiendo el proyecto y bueno antes de nada comentaros que todavía no tenemos ninguna fecha oficial para el lanzamiento de los nfts pero aquí tenemos un pequeño roadmap de todo lo que están haciendo vale así que bueno la verdad que está bastante interesante y comentaros que este es el equipo que está detrás la verdad que bueno estuve hablando con ellos y todo lo que me comentaron pues la verdad que es un proyecto un poco diferente un proyecto a la que no estamos acostumbrados pero sí que dan importancia a la comunidad vale entonces bueno lo dicho gente no es algo que están haciendo con animo el lucro ahora veréis un poquito el por qué digo esto pero sí que es algo que bueno al final es enriquecedor para la comunidad ya que van a estar ofreciendo diferentes cositas así que bueno vamos a ir directamente a ver todo lo que vamos a poder hacer dentro de este proyecto lo primero de todo aquí tenemos un apartado donde pone proyecto y aquí vamos a ver todo lo que vamos a poder hacer lo primero de todo ellos harán un lanzamiento de nfts harán una colección pues de momento no sé si lo tienen confirmado qué cantidad de nfts van a sacar pero lo primero de todo es comentaros que todo lo que vayan consiguiendo vendiendo estos nfts lo utilizarán para hacer diferentes loterías dentro de la comunidad la idea es que todo lo que vayan acumulando con la venta de los nfts lo utilizarán para hacer loterías cada 15 días aquí nos lo pone vale los poseedores de un nft tienen acceso a loterías cada 15 días estas loterías constan de tres premios que se entregarán mediante sorteo público entre los miembros del club comentaros que bueno harán sorteos de 3.000 dólares 2.000 dólares cada 15 días dependiendo un poquito de cuántos nfts se vendan ya que dependerá un poquito de eso la pulga ya de recompensas vale ellos también son conscientes de que hay muchos proyectos que bueno que al final ofrecen esto no dicen que van a hacer esto pero ellos quieren un poquito más allá y dicen que van a firmar esto ante notario vale para para que la gente esté tranquila de que todo el dinero que se genere con la venta de los nfts pues se va a sortear entre la comunidad vale entonces bueno esto da la verdad que da bastante seguridad y se ve que bueno que quieren hacer las cosas bien y al final no hacen esto con ánimo de lucro entonces el importe de los premios será acordado por la comunidad si los miembros del club prefieren las loterías semanales se celebran cada siete días y los premios se reducirán la mitad al final esto es una comunidad vale y todo el mundo que pertenece a esta comunidad o sea dueño de un nft pues va a tener opción opción de voto o bueno va a poder decidir un poquito el rumbo que va a el proyecto los premios se pagarán de forma inmediata en estable coin a la dirección de wallet que nos facilita el ganador habrá un historial para poder ver todas las loterías realizadas y sus pagos vale así que bueno en este sentido quieren ser totalmente transparentes y lo dicho gente al final todo esto va a estar firmado dentro de pues delante de un notario y todo lo que se vaya generando con la venta de estos nfts pues se sorteará entre los dueños de estos nfts aparte de estas loterías también vamos a tener sorteos menores como pueden ser pues sorteos de diferentes viajes diferentes cosillas que vayan sacando y aunque no sean de importes tan grande pues bueno serán también pues recompensas bastante bonitas para todos los holders de estos nfts aparte de esto vamos a tener un apartado de aprendizaje vale vamos a poder tener conocimiento de diferentes ámbitos del mundo cripto del mundo del mundo de la blockchain y bueno vamos a tener como una biblioteca vale en el cual pues bueno vamos a poder aprender diferentes tipos de cosas por ejemplo vamos a tener libros de trading vamos a tener libros de criptodivisas aquí encontraremos libros para entender perfectamente lo que es la tecnología blockchain todo lo relacionado con el mundo cripto también vamos a tener libros de economía aquí encontrarás libros para aprender cómo funciona esta ciencia los precios en los procesos de extracción producción intercambio distribución y consumo de bienes y servicios y vamos a tener también un apartado de psicología económica así que bueno lo dicho gente al final a ellos les interesa crear una comunidad bonita en discord y al final que todo el mundo se sienta como parte de esta comunidad y que todo el mundo poco a poco puede ir empapándose de diferentes cositas y bueno al final crecer todos juntos y que vayamos aprendiendo diferentes cositas y bien aparte de la lotería que hemos comentado antes y el tema del aprendizaje de la biblioteca de todo lo relacionado al mundo cripto vamos a tener la oportunidad también de poder echar partidas en diferentes minijuegos vamos a tener juegos tipo billar ping pong pues bueno típicos juegos de la vida cotidiana en el cual pues solemos estar jugando contra nuestros amigos vale así que bueno esto será prácticamente lo mismo podremos jugar contra la gente en la comunidad estos juegos serán gratuitos simplemente para para pasarlo bien pero esto no quita que se puedan hacer apuestas entre dos personas que estén picadas y quieran apostar a algo vale entonces bueno esto ya será opción de cada uno si alguien quiere apostar algo jugando al billar contra otra persona si ellos lo deciden así pues lo podrán hacer pero bueno esto será pues al igual que que la vida misma pues bueno echamos una partida contra un amigo nos picamos apostamos algo y nos echamos unas risas no así que bueno me ha parecido bastante interesante todo lo que está proponiendo este proyecto ya veis que bueno en principio no hay nada en el cual pues ellos se quieran ver beneficiados lo dicho toda la venta de los nfts serán para repartir entre los holders mediante loterías obviamente no todo el mundo puede ganar las loterías pero el que gane una lotería y está recibiendo tres mil dólares dos mil dólares pues bueno la verdad que estará bastante bastante contento pero bueno luego aparte tenemos todo el tema de aprendizaje podemos también pues hacer todos los minijuegos que nos indican los que los que irán sacando etcétera y bueno tiene una comunidad bastante bonita en discord comentaros que bueno yo voy a estar soltando 50 dólares entre toda la gente que entra al disco así que bueno os voy a dejar el link en la descripción para que podáis entrar simplemente venir aquí poner tenéis que poner que venís de mi parte vale y dentro de tres cuatro días pues cogeré a toda la gente que ha dicho que viene de mi parte y soltaremos cinco premios de 10 dólares entre toda la gente que habéis entrado al disco vale lo dicho gente yo os recomiendo que entréis la verdad que lo que están proponiendo y el equipo que está detrás pues dan bastante bastante seguridad y la verdad que es de agradecer que quieran montar algo así simplemente pensando un poquito en la comunidad y no pensando en llenar sus bolsillos y por último para romper una lanza a favor del proyecto pues bueno comentaros que están trabajando también con una fundación que se llama restaurando futuro en el cual están ayudando a los jóvenes colombianos en riesgo de exclusión a través del arte de la blog y vale así que bueno esto dice bastante de la gente que está detrás del proyecto así que bueno gente espero que os haya gustado el proyecto espero que le deis total apoyo por mi parte pues bueno les voy a desear lo mejor voy a estar un poquito al tanto de todo lo que van haciendo aunque no tengamos fechas oficiales del lanzamiento de los nfts y que podemos decir que bueno el lanzamiento será este año y bueno lo dicho gente entrar en su disco poner que venís de mi parte estaremos soltando los 50 dólares 10 dólares para 5 personas y veremos poco a poco cómo van avanzando lo dicho gente ya tiene una comunidad bastante activa hay gente que bueno está bastante activa la comunidad y creo que podemos sacar un valor muy bueno de siendo parte de esta comunidad y veremos poco a poco a ver cuál es el rumbo que coge el proyecto así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios recordar que estamos soltando 5 matic en cada vídeo que subimos así que para participar dejar un comentario poniendo rager army y comentaros también que si os gusta mi contenido suscribáis al canal de eso me gusta el vídeo cualquier cosa me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao